en el hospital San Juan de Dios de Sonzón advierten sobre un considerable incremento de los casos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las cifras? Julián Ramírez, buenas tardes. Usted nos amplía esta información. Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. Les saludo hasta ahora desde el municipio de Sonzón, en donde preocupa la cifra del 37% en el incremento en las enfermedades de transmisión sexual, pues las autoridades de salud han indicado que no controlarse esta situación podría empeorar. El mencionado incremento prende las alarmas, ya que los jóvenes no están teniendo en cuenta su salud sexual. Si el paciente, datando un riesgo sexual, que tenga promiscuidad sexual, múltiples parejas en cierto tiempo, entonces hacemos unas pruebas de tamizaje para diagnosticar estas enfermedades. Desde la institución prestadora de salud indicaron que se tienen abordajes preventivos como la dispensación de preservativos y las consultas para orientaciones sexuales y prevención. Estas cifras son cuantificadas año a año, se subieron un 37%. Hablar de sexualidad en las instituciones, en los hogares y con profesionales de salud, ayuda a mitigar los factores de riesgo. Es muy importante educar a los padres de familia para que con los niños, niñas y adolescentes se pueda tocar estos temas sin tener que estigmatizarlos. El Instituto Nacional de Salud ha documentado 4.716 casos de VIH-Sida en las primeras semanas de 2024 en el país, cifra superior a los 4.349 casos reportados para el mismo periodo de 2023. En el momento está toda la información de Sonzón, informó Julián Ramírez. En Teleantioquia Noticias, la región se siente. Ciencias. Ciencias. El Instituto Nacional